Te lo enviamos y dice... Cero guasa... Río en la mirada... Puedo esperar... El tiempo que tú quieras... Con el tiempo que volvieras... Amarme una vez más... Si más tarde... Mi casa está en penúmeras... Solo tú... Sientes y la lumbras... La oscuridad... Provenga aburrimiento... Menudo un pensamiento... No puedo continuar... Esto se llama... ¿A poco no te estás sin miedo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? ¿Qué te juro ves que has hecho... Para aguantar tanta soledad? ¿A poco no te estás sin miedo igual? ¿A poco tú estás hecha de verdad? Yo me estoy rompiendo... Dentro voy dentro... Como quizás... ¡Hey! 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 Yo me estoy... ¿A poco no me extraña? ¿A poco no? Los ojos no se empañan... La oscuridad... Provenga aburrimiento... Provenga aburrimiento... Mi pensamiento... No puedo continuar... ¿A poco no te estás sin miedo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Y me trajo más que has hecho... Para aguantar tanta soledad... ¿A poco no te estás sin miedo igual? ¿A poco estás hecha de verdad? Yo me estoy rompiendo... ¿A poco no te estás sin miedo igual? ¿A poco tú estás hecha de verdad? ¿A poco no te estás sin miedo igual? ¿A poco tú estás hecha de verdad? Uy, pero me estoy rompiendo... ¿Dentro? ¿Voy dentro? ¿Cómo tú estás? ¡Esa noche trabajando! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias!